Y continuamos con más de tu programa de Car One Seminuevos. Ahora te mostramos este Nissan Versa, modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM y CD, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos. También cuenta con bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Este Versa puede ser tuyo por solo $164,900 pesos. Ahora también nos puedes encontrar en nuestra página web que es www.car1tv.com Ahí puedes ver gran parte de nuestro inventario. ¡Te esperamos!